Vamos a presentar a este siguiente cantante que creo que también demostró mucho y mucha gente lo admira, Iván. Está aquí, está aquí Iván Barahona. Que venga, Iván. Bienvenido, Iván. Caballero, bienvenido, Iván Barahona. Listo para esta noche, listo para esta noche, con esta gran oportunidad. ¿Qué va a ser, qué es lo que vas a presentar esta noche que sea un poquito diferente, que enganche a la gente y que vote por ti? Una canción muy fuerte en la que puede expresar todos mis sentimientos y todo mi potencial. Oye, Iván, una cosita que te quería preguntar aquí entre nos. ¿Cómo sientes este Día del Padre lejos de esa persona a quien dedicaste? Me acuerdo que en la audición nos dijiste que toda tu actuación estás cantando por tu abuelito, ¿no? Que ya no está. ¿Cómo sientes estar lejos de la persona que te acompañó y por la cual es tu fuente de inspiración en este Día Especial, que es del Padre? La verdad, tengo que agradecer a tres padres en general. A mi padre que está en los cielos, mi padre terrenal que me está viendo por TV y a mi abuelito, que fue un padre desde que yo fui muy chiquito y él siempre me estuvo apoyando. Y esta canción va para ti, abuelito. Yo sé que ya no me está viendo, pero él me va a estar apoyando desde arriba. Así es, vamos a ver el recorrido de Iván Barahona por Ecuador Tiene Talento. Veamos cómo llegó entonces Iván Barahona a Ecuador Tiene Talento. Yo soy Iván Barahona y mi número es el 63-22. Yo canto desde los 12 años. ¿Has estudiado para... No. Empíricamente. Sí. Usted tendrá una última oportunidad. Participará en el repechaje y los votos del público decidirán quién será el último finalista de Ecuador Tiene Talento. Suerte. Esta oportunidad que me la dieron la voy a aprovechar muy bien. De verdad era lo que estaba esperando porque creo que me faltó demostrar todo lo que yo tengo. Y voy a aprovechar esta oportunidad al máximo. ¡Gracias! 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 ¿Crees que convenciste a las personas que de repente en la etapa de semifinales no votaron por ti para pasar directamente? ¿Crees que los convenciste con esta presentación? Creo que esta noche dejé mi corazón aquí, aquí he clavado en el piso. Vamos con Carlita, ¿qué opinas de lo que acabamos de escuchar? Iván, felicitaciones. Eso es, eso es lo que espera el público, lo que esperamos nosotros, que dejes allí todo. Y esta noche te comportaste como un participante que va a una final. Entregaste todo en el escenario y eso es valiosísimo. Excelente interpretación. Jaime Enrique, ¿cómo viste la presentación de Iván Barona? Tremenda potencia, actitud, gusto, garbo, todo. Tienes todo en el escenario, Iván. El vestuario que tienes es apropiado para la juventud, que es la que te sigue y que es la que está siempre contigo. Felicitaciones, esperemos a que el público se dé cuenta de lo que tenemos en el Ecuador. Diego, ¿no te ves de repente tan convencido? Iván, cantaste muy bien y lo que dice Carlita, lo que dijo Jaime es verdad, dejaste todo el corazón en el escenario. Me gustó todo eso, pero no sé si la canción para esta final, para este momento, logra enganchar a todo el mundo. Pero igual hiciste un muy buen trabajo, felicitaciones. ¿Qué hubieses preferido escuchar en la voz de Iván? No, yo creo que el artista tiene que dejarse lo que él decida, ¿no? Pero yo creo que podría haber jugado algunas otras cartas. Pero en todo caso, lo hiciste muy bien. Felicitaciones. Recuerden, si ustedes quieren apoyar a Iván Barahona, deben mensajear al 7667 con el número... El número 3. Eso. Y si quieren formar parte del club de fans, ¿cuál es la presidenta? A ver, ¿cuál es la presidenta? Ahí está, ahí está parada, ahí está parada, salude. Ahí está, algunas presidentas. Mira, ahí dice, I love Iván en las camisetas y todo. Acá también. Perfecto. 7667 con el número 3 para Iván Barahona. Si es que pasas a la siguiente, ¿tenemos todavía más ópera pop o no? O ya alguna sorpresa. Si Dios me permite pasar más adelante, daré una sorpresa, sí, estoy seguro. Ok. Gracias, Iván. Listo, Iván. Muchísimas gracias. Despedimos a Iván Barahona. Con su luna. Casi la voz igual. Gracias, hermano. Vamos a ver, invitemos entonces al escenario a los hermanos Escobar. Un aplauso para ellos. ¡Bien! ¡Bien! Un fuerte aplauso para los hermanos Escobar. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! Señores, quiero preguntarles, ¿cómo se sintieron cuando no los escogieron a ustedes para pasar directamente a la final por los jueces? Bueno, todo el evento ha sido emociones compartidas, diría yo. Mi hermano y yo, pues, hemos estado ilusionados. Esto es una ilusión. Y pienso que todos los compañeros que han estado participando tienen la misma ilusión. Y lo único que esperamos es que, bueno, nuestro público, el Ecuador en sí, porque no representamos definitivamente ni a los hermanos de Escobar, sino a nuestra música. Bueno, vamos a ver qué dice el talento ecuatoriano esta noche. Especialmente el talento de Inbabura en este caso, ¿no es cierto? Ok. Pero sé que de todas partes nos están respaldando. Muchas gracias por ese respaldo. Muy bien, yo quiero desearles a los hermanos de Escobar un feliz día. Yo sé que los dos son padres. Sí, son padres, ¿no? Ah, ok. ¿Y vinieron sus hijos de aquí? No, bueno, entonces vamos a ver este video con los hermanos. Qué distintos los dos, tu vida empieza y yo voy ya por la mitad del día. Tú ni siquiera vives todavía y yo ya de vivir tengo pereza. Pone mi vestido blanco y aquel con que nos casamos y el doctor por más que le andes da muy lejos nuestro rango. Ya no gastes en remedios y a mis fuerzas lo han mermando. Tata Dios, así lo quiso. Tata Dios. Tata Dios, así lo quiso. 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 Tata Dios, así lo quiso.